Para ahí Pero sí ¿Qué es esto Garfield? ¡Eh! Jugamos a esto No sé cómo se juega esta madre ¿Qué es esto Garfield? ¡Tú me es que tú! Quieta, quieta, quieta ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¡Eh! Hola Spidey! ¿Cómo estás? ¡Muchito bello! ¡Ahora sí ha hablando del gato! ¡Va! A ver ¿Cómo es? Recuerda tapar bien las palabras Y aquí, ¿cómo se tapa o qué?